hola amigos qué tal cómo están un nuevo vídeo más en esta ocasión voy a grabar en chantla huevetenango hoy que saludos a todos los chanplecos el municipio de chantla se encuentra ubicado en el departamento de huevetenango fue fundada en el año 1540 aproximadamente chantla posee una extensión territorial de 536 kilómetros cuadrados aproximadamente también se ubica a una altura entre 1900 a 3800 metros sobre el nivel del mar colinda al norte con san juan ispoy huevetenango y al este con nevaj kichí y ahogatán en cambio al sur limita el municipio de huevetenango y al oeste con san sebastián y todos los santos que están todos ubicados en el departamento de huevetenango en el departamento de huevetenango y al oeste con sanitario de huevetenango y al oeste con que esté al oeste con Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo lo grabé el día 10 de octubre del año 2021. Saludos a todos. Gracias por ver el video. Estoy grabando adentro del mercado de Huehuetenango. Gracias. Les pido que compartan el video y que se suscriban al canal. Se despide de ustedes, Víctor García. Y hasta un próximo video. Víctor García.